Veinte representaciones han sido expuestas esta mañana en el corazón de la capital... ...con las que se pone fin al 50 aniversario del Festival de Folclore del Mediterráneo. Bajo estas obras se encuentra el talento y el trabajo de Nicolás de Maya. Es una experiencia vital, interesantísima, donde realmente... ...pues es un disfrute para los sentidos, el estar viendo la explosión de color y la música... ...y entonces yo intentar representar esos movimientos y esas características... ...que son diferenciadoras de cada grupo que participa. Danzas, movimientos y vestidos que este año como novedad Nicolás representaba... ...en un tiempo récord de forma simultánea la que se realizaban las actuaciones. Ve el movimiento, la característica más diferenciadora de esos gestos... ...que están repitiendo constantemente y entonces en máximo dos o tres minutos... ...intentar representar pues esa característica que es diferenciadora de esa danza... ...o ese vestido o ese movimiento. Desde la Concejalía de Turismo realizan un magnífico balance de esta semana de celebración. Hacía mucho tiempo que no se reunía tanta gente para este festival... ...siendo capaces también de incorporar innovaciones, innovaciones en ubicaciones... ...innovaciones en cuanto a acercarnos al público. Esta exposición representa el punto final de este festival... ...que ha arrancado una gran expectación en Murcia. ¡Gracias! ¡Gracias!